Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Noel, nos quedamos en esto, porque una investigación realizada por la Caja sobre Movilidad con perspectiva de género decía que 7 de cada 10 mujeres no cuentan con licencia de conducir. ¿Hay algún factor? ¿Qué pasa con las mujeres que no quieren conducir un vehículo? Y bueno, es una realidad y el factor principal es el miedo, el miedo a conducir. Pero el 91% de las personas que no manejan es por miedo. ¿Miedo a qué? A salir a la calle, enfrentar a otros vehículos, miedo al accidente, miedo a no responder, miedo a qué, al otro. Y lo que comúnmente las personas que muchas veces tal vez nunca se sentaron a un volante, ¿no? Claro. Es el chocar, el matar, el tener un accidente, el generar algo, algún accidente grave en la calle, no tener el control, a no saber tener la reacción, el famoso abatatarme, no saber qué hacer. Esos son los factores principales, ¿no? Y después están los miedos de personas que en algún momento no conducieron y tuvieron un accidente de tránsito y quedaron con un trauma. Por supuesto, ahí cambia toda la cuestión porque tuvieron un episodio concreto, no un miedo irracional o un miedo por pensamientos anticipatorios. Entonces, hay diferentes, diferentes miedos que, bueno, que pueden tener tanto mujeres como hombres, ¿no? El tema es que la mujer lo dice y el hombre no. María, en este caso te quiero preguntar cuántos de esos miedos tienen un sustento. Pero ¿a qué voy con esto? Que por ahí muchos te dicen, y si te cruzas con una mujer tenés muchas más chances de chocar. Y eso es algo totalmente machista, equivocado, porque, corregime si me equivoco, los accidentes en su gran mayoría son ocasionados por hombres. Entonces digo, ¿cuántos de esos miedos son instalados? Bueno, esas son creencias, ¿no? Totalmente. Creencias, prejuicios que fuimos adquiriendo muchas veces. Y, por supuesto, es verdad que es coordinada por el hombre y maneja, supuestamente, ¿no? La mujer que inicia y que está en el proceso de aprendizaje y de poder afianzarse a la conducción, más allá que tiene, por supuesto, la licencia que lo avala para poder transitar, tiene la persona que está en el límite. Uy, no maneja altas velocidades. Ni siquiera aprenden la música para no desconcentrarse. Claro, claro. Vos sabés que... Son muy prudentes, ¿no? Vos sabés que justito se cortó un poco cuando nos estabas contando. Se embotelló, si se quiere, esta charla. Si podés repetir la respuesta, así la gente la escucha del otro lado. Sí, claro. Que muchas veces las creencias, ¿no? Y todos estos prejuicios que nos hacen creer que las mujeres somos las que provocamos los accidentes. No es real. Las estadísticas marcan que el hombre es el que tiene el mayor porcentaje de accidentes de tránsito y el hombre que sabe conducir, ¿no? La mujer en este proceso de aprendizaje inicial, más allá de que tiene una licencia de conducir que las habilita a poder transitar, son muy prudentes, respetan la ley de tránsito. Ni por casualidad agarra un celular mientras está conduciendo. Muchas veces ni siquiera la radio propone música para no desconcentrarse. Entonces, una cosa es las creencias que nos hicieron, nos impusieron, y otra cosa es la realidad. La realidad es que la mujer es muy prudente, no maneja altas velocidades, sobre todo respeta la ley de tránsito, que el hombre no. María, ¿cómo te va? Carlin te saluda. ¿Y cómo hay que... o cuáles son las posibilidades para sacar justamente el miedo? No solamente las mujeres, sino también por ahí del hombre. Perdón, no te escuché. ¿Cuáles son, a ver, algunos ítems como para poder sacar el miedo y poder agarrar la posibilidad de poder manejar, tanto las mujeres como los hombres? Bueno, en principio uno buscar el punto inicial. ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué es el disparador que a mí me hace tener esa emoción? ¿Por qué yo tengo esa emoción? Lo pienso. ¿Por mis pensamientos anticipatorios distorsionados, que es común, pero son tantos y son tan fuertes que me limitan a poder hacerlo o son porque en algún momento tuve un accidente de tránsito o en mi entorno hubo un accidente de tránsito, lo cual no quiero que a mí me pase o pienso que me va a pasar lo mismo? Entonces, en principio reconocer de dónde viene ese miedo, qué síntomas me genera, porque muchas veces es acompañado por síntomas fisiológicos. Una mujer o un hombre también se puede subir al volante y empezar con sudoración, taquicardia, dolor de estómago. Muchas veces estos síntomas aparecen desde el día anterior. Entonces, detectar el autoconocimiento también es muy importante, saber cómo me siento, qué me pasa, y aprender a gestionar esa emoción, tal vez con técnicas de respiración, con correr el foco de esos pensamientos. Y es un trabajo emocional más que también técnico o práctico. Nos quedamos todos ahí escuchando, Noel, esto. Y me gustaría terminar con algunos datos, porque si bien empezaste recién cuando Agustín te lo preguntó, pero en los últimos datos decían que la mujer es más prudente a la hora de estar al volante, pero no por el miedo, sino por la capacidad que tiene la mujer de ser más prudente. Esto estaría bueno aclararlo, sobre todo para esas mujeres que están del otro lado y para el típico chiste machista que te ven conduciendo un auto y te mandan a otro lado, que la verdad, fuera del lugar están. Sí, totalmente, es real, la mujer ya tenemos, por naturaleza creo, somos controladoras también, entonces tener el control en el auto, somos perfeccionistas, entonces queremos hacer todo bien. No por nada, no es una crítica tal vez hacia el hombre, sino que creo que va por una cuestión de género, que somos más estructuradas, más prudentes, más prolijas, nos gusta hacer todo bien, controlar, entonces claramente todos esos factores suman a la hora de poder hacer las cosas bien, en todo el sentido, no solamente en la conducción.